Bueno, mis queridos suscriptores y bienvenidos a un nuevo video Estamos aquí en Dragon City, chicos ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo, que me alegro A ver, lo bajamos un poquito más Vale, 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 ¿y qué tal, gente? ¿Están bien? ¿Todo correcto? ¿Cómo le ha sido, gente? ¿Cómo le ha ido? A ver, ¿qué hay por acá? Pues vale Lo típico, lo típico, lo típico Recuerden, chicos, que vendo el pase divino Vendo el pase élite Vendo orbes de dragones Vendo oferta de gemas Simplemente escribe el privado Lo voy a dejar en la descripción de este video Y continuamos, amigos ¿Vale? Tengo varias orbes bastante interesantes Así que cuidadito, gente, cuidadito Puede ser bastante got, la verdad Bastante got Y continuamos, vale A ver, ¿qué hay por acá? ¿Qué ofertita hay por acá? Qué cosa ¡Hostia! ¿Dónde hay dos eventos? A ver, esto es Los que están permanentes Tengo todo, ¿no? Diría yo Si, si, tengo absolutamente todo por acá Vale, lo que no tengo es esto Vale Hay cofres de cruces creo que es, ¿no? Sí, 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 sí Hay cofres de cruces Posiblemente sea el que tengo menos numeritos por acá Vale Lo vamos a hacer un poquito Un poquito de números Uy, ¿y esto qué es? Ok, dragón patriota Vale, 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 vale Lo ponemos de nuevo y 12 horas, ¿vale? Y lo ponemos de nuevo esto por acá Y tú, tú, tú Me imagino que he hecho una cantidad de puntos Un poquito respetable por lo menos, ¿no? He ayudado un poquito a mi alianza ¿Vale? Nadie me va a matar Pero hay personas que tienen cero O sea, que es peor Así que, Navi Ponte las pilas, perro Ponte las pilas, ¿vale? Venimos por aquí Y... Uy Guio like, gente Dejen su like en este video Claro que sí Gracias por recordármelo, tío Vale Pues... Quiero jugar conmigo Y quiero jugar con Ludociel Porque Ludociel sabe lo que hay Ludociel sí sabe Ludociel sí sabe, amigos Voy a hacer esto Voy a hacer esto Y voy a hacer esto Vale Hago esto ahora Un golpeo muy fuerte Demasiado fuerte, diría yo Demasiado fuerte Aquí me lo chingo Vale Muere, revive Azatómico Y ahora hacemos esto Vale Vale, 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 vale Me salió muy bien la jugada Me salió muy bien la jugada, la verdad Hacemos esto Y listo Y listo, gente Primer combate Facilito 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 Vale, este combate es de relleno Lo sabe tú Lo sabe Rita Lo sabe absolutamente todos Vale Voy a hacer esto y ya está Se me olvidó poner a mi A mi Galactus Para que vaya ganando cositas Vale Pues ya no podré ponerlo Porque este combate Sí es demandante Vale Este combate contra Rubel Montejo Fuentes Se puede poner bastante Interesante La verdad A ver Puedo poner a este Perro Cabrón Joputa Y puede ser bastante God A ver Le tiene vida solamente Puede ser bastante interesante Porque creo que me puedo cargar Al ascendido De un golpe Bueno Depende el runeo que tenga Así que vale Lo primero que vamos a hacer Es el turno extra Y luego para golpear a todos Menos obviamente al titán este Pues el grupal Vale Pero ahora Sí tengo día libre Para golpearle la cara Vale No quiero matarlo No quiero matarlo Ahora sí lo voy a matar Vale Yo quiero la potenciación Que me dan Estos perros Por matarlo Así que Primera kill Es que no podía matarlo Lo siento gente Tiene que jugar como un maldito pussy Vale Ahora hago esto Tukiti 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 Ah me hace el ataque leyenda Perro Hostia Perro Cuidado Cuidado gente Lo mato por aquí Tengo una potenciación Tengo dos potenciaciones Pues vale Solamente tenía dos potenciaciones Excelente Lo que faltaba ¿No? Eh vale Dos potenciaciones Y tomar por culo Para mi casa Me mandaron para mi casa De una Terrible Quería hacerle El ataque del permerida Eh Permerida plus Yo creo que se llama Nah mames Me cortaron Me cortaron todo el rollo Loco Me cortaron todo el rollo Lo tenía Prácticamente Fríamente calculado Y pa Me dieron Placa Placa Vale Pues vamos a hacer esto Vale Bien Vale Uff Eso dolió bastante Yo creo Que lo mato Debería matarlo Vale Lo maté Lo maté Que era lo que contaba Ahora ¿Qué hago? Este hijo de puta Va a hacer turno extra Bah No va a hacer turno extra ¡Nada! Porque me voy a curar Con sacrificio divino Y me va a hacer Dos críticos Uno Y me mato Vale Tenía que cambiar Tenía que cambiar De estrategia Me cago en la puta madre Tenía que cambiar De estrategia Gente No me salió muy bien La jugada La verdad No me salió muy bien La jugada Vale Estoy sacrificando Ludociel Como un tonto Literal Como un maldito tonto Un maldito tonto Vale Hago esto Podría hacer el turno extra Lo sé gente Pero no quería matarlo Porque quería matarlo Con Permeridas plus Y 455 mil Que le quito Más la parquita Que le tengo Obsequiada A mi dragoncito Y para tu casa Y para tu casa Vale El tiempo pasó súper rápido Son van 7 minutos Y medio Madre mía Ashen Corrin Pues eso puede ser Bastante Guay ¿No? Diría A ver ¿Qué hago? Pues me voy a poder Con este mismo equipo La verdad Se la apaña bastante bien Vamos a darle Sin miedo Al éxito Banda Sin miedo Al éxito Hacemos esto ¿Vale? Que rico Te mueves Acá 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 Vale No tiene daño Posiblemente No me mate El ataque No Si me mata Está potenciado Sobreviví Por la rosa De Guadalupe Literal Por la rosa De Guadalupe O sea Sobreviví Solo por eso O sea Lo prometo O sea O sea No, no, no Es que sobreviví Por la rosa De Guadalupe Gente Vale Pues Esto Esto Bueno Bueno Sobreviví Por un milagro De Jesucristo De Nazaret No mames Es increíble Increíble Es que me salvé De pura suerte Literal De pura suerte Eso no me hizo Nada de gracia Eso no me hizo Nada de gracia O sea Yo creía Yo creía que tenía El combate En la bolsa Ya Y bolsa Me dieron Y bolsa Me dieron Luego del combate Pues nada Chicos Dicho esto He cruzado El video Y nos vemos En la próxima Chao Chao Un milagro Gracias.